Hola, ¿qué tal? Vamos con los principales titulares de la jornada. En el marco del TTV Summit Anti-Piratería Tour 2016, que tuvo lugar ayer miércoles en Lima, entrevistamos a Nacho Trujillo, Director General de Innovación y Desarrollo Global de la Liga, que explicó las acciones de la lucha contra la piratería del deporte a nivel mundial. Hace dos años la pérdida se estimó en más de 500 millones de euros. El año pasado, en torno a 441 millones de euros, solamente en España. ¿Son los formatos de citas la nueva tendencia en programación? A continuación les ofrecemos un análisis sobre la oferta de los dating formats y su repercusión en pantallas. Punta del Este se prepara para la tercera edición de los Premios Platino. Esta mañana se anunciaron las producciones aspirantes a las nominaciones finales de las diferentes categorías de los Premios Platino del Cine Iberoamericano, que se realizará por primera vez en Uruguay. Con entrada gratuita para el público convencional, comienza mañana el festival francés Series Mania, que apunta a ser el lugar de encuentro entre las audiencias y los creadores de ficción. Con producciones de todo el mundo, el objetivo es ampliar el alcance de buenas historias. Las nuevas cadenas de TDT se preparan para comenzar emisiones. Vimart de Mediaset España se lanzará el jueves 21 de abril como el primer canal temático Convocación 360, según anunció Paolo Basile. En tanto, Kiss TV adelantó noticias de programación con la que iniciarán sus emisiones el 28 de abril. Hasta que te conocí estará disponible en TNT Go. La producción de Disney Media Distribution Latinoamérica, Somos Productions y Juan Gabriel, que ya tiene fecha de estreno para el próximo 18 de abril por TNT, también estará disponible a través de la plataforma de live streaming y catch up con 5 nuevos episodios en el mes de mayo. Estas y otras noticias ya están disponibles en todotevenews.com ¡Gracias!